Dentro del marco conmemorativo de la nacionalización de los ferrocarriles de México, haremos un breve recorrido por la historia y la invención de este sistema de transporte terrestre tan importante en México. La historia de los ferrocarriles se remonta a los primeros tiempos del México, cuando en el año de 1837 el general Anastasio Bustamante, en su segunda administración como presidente de la República, otorgó una concesión a Francisco de Arrillaga, quien fungía como caudalado comerciante residente en el puerto de Veracruz de llevar a cabo la construcción de una línea férrea de Veracruz a la Ciudad de México. Sin embargo, la construcción del ferrocarril no se llevó a cabo debido a la muerte del comerciante Arrillaga tres años después. Para el año de 1842, a través de un decreto de Antonio López de Santa Ana, se impuso la construcción de la carretera de Perote a Veracruz. La obligación de construir un ferrocarril que partiera de la ciudad de Veracruz hasta el río de San Juan, pues estos trabajos tampoco fueron concretados. Una de las fechas que debe considerarse histórica en los años ferroviarios es el año de 1850, ya que fue en esta fecha cuando una locomotora belga de vapor llamada La Veracruzana recorrió un tramo de aproximadamente 13 kilómetros que iban del puerto de Veracruz a El Molín. Siendo así, esta es la primera vez que el ferrocarril llegaba a México. La implementación del ferrocarril en México no solo creó beneficios para la comunicación del país y la promoción de su desarrollo económico, sino que también creó ventajas para las personas que se movían de un lugar a otro buscando mejores oportunidades. Se mejoró la transportación de todo tipo de productos hacia los mercados nacionales e internacionales y se crearon nuevas fuentes de empleo. El auge de la construcción de los ferrocarriles llegó durante el régimen de Porfirio Díaz, quien a través del otorgamiento de contratos a empresas extranjeras logró atraer los recursos para construir una red ferroviaria que abarcó gran parte del territorio nacional. En el año de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de los intereses minoritarios de los ferrocarriles nacionales de México, pertenecientes a capitalistas extranjeros, hecho por el cual se logró la nacionalización de los ferrocarriles. En el caso del estado de Yucatán, la idea de llevar a cabo la construcción de una primera vía férrea fue hasta el año de 1857, pero esta idea no se pudo llevar a cabo. Tres años más tarde, el señor Edwin Robinson inició el proyecto de construcción de la vía Mérida-Puerto de Progreso. Dicho proyecto fue concretado por el señor José Rendón Peniche e inaugurado en el año de 1881 por el entonces gobernador interino, general Teodosio Cantón. Durante la gubernatura de Francisco Cantón en el año de 1898 se inauguran las rutas Mérida-Campeche, en 1900 Mérida-Peto, en 1906 Mérida-Valladolid, en 1912 se inaugura la vía Mérida-Sotuta y en 1913 la vía Mérida-Tisimil. Años atrás el ferrocarril era utilizado en el estado para el traslado del Enequén. En la actualidad es utilizado para el traslado de materias primas como el carbón, piedra, granos, entre los cuales se encuentra el maíz, entre otros muchos productos. Parte de la historia del ferrocarril en el sureste mexicano puede ser encontrada en el Museo de los Ferrocarriles de Yucatán, museo en el cual se exhiben locomotoras, vagones, cabuses y furgones que relatan la historia del ferrocarril en el estado. La importancia de recordar los grandes beneficios que se obtuvieron a través de la implementación de los ferrocarriles tanto en el país como en el estado nace de la conmemoración de un día 23 de junio de 1937 cuando se llevó a cabo la nacionalización de los ferrocarriles de México.